bueno, buen tamaño vamos a probar un nuevo equipo truchero estamos con una caña berkeley lighting road que tiene hasta si no me equivoco hasta 14 libras y le hemos puesto una lineada una reaction tackle de 26 ahí estamos con el armadito ah no se olviden la reel vamos a estrenar reel igual estamos metiendo una daigua legalis 2500 un equipo super liviano muchachos para las truchas para cucharear vamos a ver que tal la cañita debe tener unos 2 metros de largo pintura en 2 piezas ahí con el armadito que me da resultados un plomito su esmerillón su linea de casi un metrito y un trinchero al final ahí le pueden meter gusano ahora le vamos a meter power vamos a ver que tal dan los resultados está ahí en la pesquita con el amigo Ivancho y el amigo Miki a ver que tal nos va si es que hoy día no blanqueamos está medio pele no va a salir paciencia y buen humor dice vamos a ver que tal chicos esta nos va a ver si estrenamos la cañita hoy día con la nueva con la nueva con la cañita nueva señores una filmadita don Ivancho aquí está ya está si de charro no si para ah no chiquitín ahí está el amigo Gus vamos a buscar trajelo ahí viene la chichita la primera medianita estamos extrañando cañita cañita ril ya está ya quiere todavía paliar se nota que están sanas estas truchas con el resultado activa ya está ya ya está buen tamaño con la cañita nueva señores una ril de agua que belleza creo que da para devolver la hija ya no da para devolver al intento y no y estamos usando powerway de rosa chicos no se olviden ese powerway único con la tienda de Mickey se lo ha tragado no se va a poder devolver chicos me hubiera gustado devolverla pero no se va a poder saludos a todos y a todos los que me están siguiendo al grupo de cañadorcitos furia roja pesca y algo más ahí estrenando polerita igual gracias chicos una belleza estar acá con los amigos compartiendo gracias Don Ivancho muy bien bravo felicidades vencilla saque 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 el levantito ya está listo vamos al vale igual uy grandecito es bien hipa Gracias por ver el video.